Una sentencia del Tribunal Europeo avala convertir en fijos a los interinos para evitar abusos de temporalidad. Acuerdo histórico entre los centros turísticos y los municipios de Aría, ya hice itinajo por el incremento de los ingresos por el canon. La Consejería de Educación califica de baja la participación de profesores de otras comunidades en las oposiciones de educación. Las obras de ampliación del Instituto de Altavista incluirán la construcción de un pabellón deportivo que tendrá uso general para los vecinos de la capital. Fin de semana deportivo marcado por la Wine Run y el partido de ida del Unión Sur Yaiza frente al Portugalete para ascender a Segunda Ref.